Raza, querido auditorio, muy buenas tardes. En cuanto a la colonia de Pueblo Viejo, donde está fuertemente asegurado aquí el área, al parecer, pues, hay algo feo en el camino. Algo gacho pa'l gabacho. Hoy, 5 de mayo del 2023, está el área cordonada, está la policía ya, estatal, están fuertemente armados. Está haciendo mucho aire, Raza. Algo gacho pa'l gabacho. ¿Qué onda es? ¿Qué fue lo que pasó? Hombre, voy a tener que dar la vuelta pa' allá. Ando en el rojo aquí. ¿Para qué te bajas? Y, pues, allá ande el rojo. Comercial del hogar en Altar, acuérdense, para este 10 de mayo, tiene todo en especial. ¿Por dónde? ¿Para acá? Ok. Gracias. Vamos por el callejón, que queda más cerquita. Dice, nos vamos por el callejón. Estos ratos no sueltan prendas. Este es el callejón. Estamos atrás del cerezo. Andamos viendo que yo. Agacho el panorama, Raza, querido auditorio. Recuerda, ahí en Camisería Garibay, los mejores para las carnes asadas. ¿Qué se cuenta? No sabemos qué es lo que está pasando. De ahí está la color roja, ya. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos dicen? La policía estatal. ¿Qué onda? Cállate para acá, verás. Ahí se encuentran en este domicilio. Hasta Firulais, pendiente de la persona que está, que están atendiendo. Los Liborianos. Recuérdelo, hoy a partir de las 3 de la tarde. Ahí por la Obregón, entre G y H. Se encuentra la Cruz Roja en el lugar. Barber House y quiere ir a cortarse el pelo. Pregunta ahí, míralo. Nos encontramos en la... ¿Qué dirección es esta? ¡Iba a pasar! Aparece de una persona levantada. Se la lleva. ¿Pero qué dirección es? ¿Qué dirección es? Por la calle Pesqueira y Avenida Girón. Fue levantada una persona y lo regresaron. Así que aquí no pasó nada, ni va a pasar raza. Todo tranquilo. Autopartes Palo Verde, las mejores partes ahí. Y ecotecnologías muy bien. ¿Qué onda? Lo soltaron todo golpeado, por eso está la... Lo soltaron madreado. Ahí está. Está la policía municipal, la policía estatal. Vamos a dar la vuelta. Toño, ¿a dónde vas, Toño? Vamos a darle la vuelta, raza, querido Auditorio. No pasa nada, saluden. Ahí está, ¿ves? Así nomás. Por lo regresaron, fíjate, qué bueno. Gracias, Icario, por regresar a esta persona. Desconocemos quién sea, pero nomás lo regresaron. Hay venta de nopales, mire. Algo bien. Nopales nuevecitos. Esta es la... Infonavit de Pueblo Viejo. Pues es Pueblo Viejo aquí. La solenera, la primera, donde rinde más la gasolina. Recuérdenlo. Rica pizza, pídalas al 637-37-174-30. Vamos a ver aquí quién es esta. No, pues está todo hecho, techo y tacho. Está la 15,000, 090-15,000, 424. La municipal, 145 y la 166 en el lugar. Nos metimos hasta la casa. ¿Qué onda? Pues aquí se ven los policías, ahí están. Dejaron todas las patrullas prendidas. Me dan ganas de llevarme una aquí otra. No, pues están en la sombrita. Yo estoy allá en el solazo, pues sí. Óigame, no. Así como, pues, están checando el panorama. Nebería la aviación, las fresas con crema, se las encargo, muy buenas. Allá anda el rojo, tomando gráficas. Saluda a todos los robafotos. Y los mineros todavía no tienen arreglo, raza. Renta de sanitarios portátiles. Recuérdelo con el chilito. Márcale al 637-935-1370. Innovación en carpintería. Puxería a las torres. Recuerde que... Llantera Angulo tiene las mejores llantas, las más baratas. El Güero Angulo al 637-137-0306. Farmacias similares del Dr. Simi. Si no estás viendo bien esta transmisión, vete a mi óptica La Alegría. Y si quieres pedir una pizza, pues pida Pizza House. Al 637-134-7725. Carnetas en Mayo, en Caborca. Altaripi. ¿Qué fue? Vámonos. Pues vamos a seguir el recorrido, raza, querido auditorio. Algo gacho pa'l gabacho. Ya se quedaron los municipales. Pues al parecer lo regresaron al vato. Ya salgo a hablarlo bien. Allá van. Andábamos chambeando. Hace calorón. Están las unidades de la policía. Un saludo a todas las cosas que se ven. Aquí donde está la muchacha, ahí va a tardar una o no. Ahí quedó un cuerpo. Ahí le hicieron la capillita. Descanse en paz. Este es el Boulevard Gómez Morín. ¿Cómo es para acá? No, para allá, ya. Va a estar cerrado aquí. Dale, por aquí está abierto. Ahí está. Ahí está la cruz roja. Oye, ese aire es de la cinta amarilla. Algo gacho. Aquí está el meollo del asunto, raza. Y pues gacho pa'l gabacho. Algo gacho. Nos vamos. Y esto es pueblo viejo. Aquí venden los mejores ponte duros de mi querido Caborca con mi tío El Tabo. Si quiere venir a comprarles. Pues aquí, aquí los venden. Aquí en Valeria, refrescaría Valeria. El tiro loco. Aquí viene mi tío El Tabo Manegas. Gustavo. Vende los mejores ponte duros. Algo bien. Esta es la plaza de Pueblo Viejo, para que no la conozca. Aquí están los churros, comechurros. Está la cochera. Está Caborca, miren. Este es el templo histórico de Pueblo Viejo. Algo bello pa'l camello. Algo bonito. Estamos pendientes con lo que se siga suscitando. Dios me los bendiga. Con esta bonita imagen me voy.